Como desaparecidos, habían reportado el pasado martes a dos hermanos en Ginotega. Uno de estos fue encontrado sin vida la noche del martes y este miércoles, luego de la búsqueda con brigadas del Comopred, lograron identificar el cuerpo de la segunda persona que aparentemente fueron arrastrado por las corrientes del río en la comunidad del Corazal, en Santa María de Pantasma. Según medios locales, las personas fueron identificadas como Juan Ángel Mairena, de 38 años, y Gregorio Mairena. Los fallecidos aparentemente intentaron cruzar en bestias el río que había crecido por las fuertes lluvias. Pobladores, policías, brigadas del Comopred y bomberos participaron de esta intensa búsqueda, quienes además hicieron un llamado a la prudencia. Pero las lluvias podrían continuar debido a las corrientes monzónicas localizadas en la región. Seguimos las corrientes del monzón que están en la parte sur entre Costa Rica y Panamá y la onda tropical llegar a Nicaragua dentro de las próximas 48 horas. Mantenemos para este día miércoles posibilidades de lluvias en horas de la mañana de la zona del Caribe hacia el centro. Y para en horas de la tarde se podrán estar presentando algunas lluvias con algunas posibilidades de tormentas eléctricas del mediodía en horas de la noche, principalmente hacia la zona del Pacífico. Esta es la onda tropical número 6. Tenemos dos sistemas de baja presión que están dándose cerca del Pacífico de Costa Rica y otro a la parte este del Caribe frente a Costa Rica y la combinación de esta onda tropical que sería la número 7 a la estancia secando sobre nuestro territorio a más tardar para el día viernes. Estas son las condiciones de lluvia siempre circulando por la parte de las corrientes monzónicas de que estarán generando condiciones de lluvia principalmente en la parte del Caribe hacia el centro, quedando al sur centro y la parte también del Pacífico en horas de la noche circulando del centro y del centro hacia el Pacífico circulando algunas condiciones de lluvia con tormentas eléctricas como también en la zona de Occidente y Managua. Para el día viernes este sistema de baja presión como también la onda tropical número 7 que está ingresando combinada con un sistema de baja presión. Esto nos va a causar bastante lluvia fuerte casi en la mayoría del territorio nacional desde en horas de la mañana de la zona del Caribe y el resto del territorio con lluvias con tormenta eléctrica en la zona del Triángulo Minero, Estelín, Otega, Matagalpa y posteriormente para en horas de la tarde hacia en horas de la noche la zona del Pacífico como también la parte de Puerto Morrito, la zona del Gran Lago y la zona de Rivas. Hay que tener mucho cuidado con estas posibles lluvias fuertes que tendremos para este día viernes, sábado y domingo que podrán estarse presentando estas condiciones. También para el día 28 y 29 de este mes tenemos unas condiciones bastante favorables de formación sobre la parte de acá hacia cabo gracias a Dios y estaremos dándole más información sobre este posible evento que está acercándose a nuestras costas como también la formación ciclónica frente a las costas del Pacífico de México de otro evento ciclónico que puede ser el fortalecimiento de Célio. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.